hola a todos bienvenidos a mi canal hoy les traigo un diseño de uñas marmoleado al agua para halloween empecé con el fortalecedor y después pintar las uñas de blanco me puse cinta adhesiva alrededor de los dedos porque va a ser mucho más fácil de limpiar después o ensa con una gota de esmalte naranja continúa con una gota de verde una gota de púrpura naranja otra vez verde aseguraste que la temperatura del agua sea la misma que el medio ambiente púrpura naranja otra vez verde púrpura por último agrega una gota de esmalte negro ahora usando un palito de naranjo hace el siguiente dibujo tal como lo muestro hacelo suavecito y con cuidado es hora de sumergir las uñas en el bol una vez que están sumergidas limpia lo que sobra con un palito de naranjo o un escarbo dientes se ven buenas ahora sacate las cintas y limpia con esquita esmalte cualquier sobra que haya quedado la limpie crea algunos puntitos así que ahora voy a agregar una capa top coat para pegar las esferitas y 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 Terminamos. Sobre la uña anular voy a pintar en naranja, pero voy a dejar un borde sin pintar. Ahora con esmalte negro que viene con pincel, voy a pintar el contorno como se muestra. Hagamos una arañita. Con el mismo pincel con esmalte negro, pinta como se muestra. Sobre el triangulito estoy haciendo una telaraña. Si querés, agregale brillitos, pero esto es opcional. Coloca un rhinestone sobre la arañita y terminamos. Aplica top coat para sellar el diseño y que dure más tiempo. Traté de no pasarle sobre la piedrita porque si no va a perder el brillo. Y aquí está el look final. Muchas gracias por ver. Chao. Chao. Gracias por ver el video.